Éramos una generación sectaria y describíamos como reformismo de baja calibre, el camino electoral. Éramos movimentistas y esa era nuestra virtud, nos movíamos en la sociedad. Y un día estábamos pegados en la calle con los maestros de enseñanza básica, otro día con los mineros, otro día en los barrios que tomaban tierra y eso nos volvió sensibles y sensibles a la idea del frente amplio, no a la lucha interna dentro de la... Bueno, esto es lo que cuenta el libro, cuenta momentos de sectarismo desbordados, momentos de terrible... La historia de la izquierda en México, como en todos sitios, es una historia de desencuentros. Sí, y de encuentros, porque eso es lo que rescata el libro. El día en que yo, que tengo 11 años, descubro a los pobres. Cuando mi padre me riña en la calle porque hago una broma de mal gusto sobre la falta de zapatos de un mendigo. Y mi padre me pone cuadrado al adolescente que yo era. Y eso cuenta el libro, entre otras muchas cosas. Y también cuenta por qué, por culpa de unas medias caladas, que estaban en el tercer piso, en el patio de la escuela, terminé casándome con la mujer equivocada. O cuenta cómo de repente a mitad de la calle suena un tiro y de repente el segundo tiro te lo tiraron a ti. El 10 de junio del 71. O cuenta el encuentro entre mi generación y los barrios duros de la clase obrera de la periferia de la Ciudad de México, cuando llegamos inocentemente a alfabetizar y salimos tirados en el suelo de una patrulla de la policía con una 45 en la cabeza. Porque estábamos alfabetizando obreros que cuando los alfabetizabas descubrían que su sobre de raya, la raya es el salario, estaba mal hecho y les descontaban cosas que no existían. La educación en América Latina estuvo muy fluida por los republicanos anarquistas españoles. Y por los republicanos liberales, no solo. La intelectualidad del exilio llegó a un momento clave que es el postcardenismo, en el cual eran útiles. Y podían decir, enseñar es un privilegio y un honor, podían decir, la aritmética es divertida y hacen los mejores textos de enseñanza de la aritmética, podían traducir a marca. Como Venceslao Rozas. Exactamente. ¿Cómo pesan en tu condición de mexicano los orígenes familiares españoles? Asturianos en concreto. Asturianos. Mucho y poco. Mucho en el sentido de que yo me creé con el mito de la Revolución de Octubre. Era la conversación favorita de las miles de conversaciones de la sobremesa. Mi tío abuelo detenido y torturado. Torturado del 34. Director del 34. Director de avance. Mi abuelo tomó las armas. Mi padre vio a los mineros entrando por Oviedo cuando tenía 14 años. Mucho. Y el mito asturiano. El mito proletario. Y me volvió proletarista de origen. La clase obrera. No ir al paraíso, pero cuando llega empieza a tirar piedras al paraíso y les da bastantes palos. Pero por otro lado, al incrustarme en México, yo tuve que escaparme del peligro de ser español. Tenía que decir que el Guadalquivirgue no sé dónde está. Que el Usumacinta es el río de verdad. Que Juárez cumpleaños el 21 de marzo. Que tenía que transformarme o iba a ser sujeto del bullying. Que lo fui los primeros años de mi segunda infancia. Porque cada 15 de septiembre me querían quemar los pies mis compañeros de colegio en la venganza de Cuauhtémoc. Entonces había que protegerse. Y empecé a generar toda una desnacionalización española para nacionalizarme mexicano por la vía de los hechos. Llegué a hacer cosas horribles. Llegué a tener en una escuela de 3.000 alumnos ser el número uno en las notas. Para poder llevar la bandera mexicana y con esa darles a los que... Llegué a tener en una escuela de 3.000 alumnos ser el número uno en las notas.